Pues, amigos, buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias a la librería Argot por organizar el acto y muchas gracias a Rosa por haberme indicado que la librería Argot era un sitio idóneo para organizar esta presentación. Tendré que decir quién soy, porque a mí no me conocéis y no tengo nadie que me presente. Pues, yo soy José Ortega, soy abogado, vivo en Valencia y me dedico a las cosas del mar, sobre todo a temas de ley de costas y del pescado. En tema de ley de costas, pues, fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Me fui con una queja colectiva al Parlamento Europeo denunciando los abusos de la ley de costas. Hubo suerte y el Parlamento Europeo dictó el informe Auken condenando a España por abusos de la ley. Y entonces, pues, al final de todo eso, la ley se reformó en el 2013. Y eso fue un éxito, digamos, de la sociedad frente al Estado. Y, posiblemente, aquí en Castellón, os acordaréis de eso que decían de columbretas netes. ¿Se acordáis, no? Sí. Pues, eso era un erloga que se dispersó por Castellón con motivo de que había unos cafres en Caic Energy que quería poner la plataforma de instalación de petróleo al lado de las columbretas y en el resto del Golfo de Valencia. Y entonces, aquí hubo una manifestación el día 23 de febrero de 2014, que lo organizamos entre Manuel Albión, que es el secretario de la cofradía de pescadores, y yo. Y después de eso, pues, a mí, el máximo organismo de la comunidad valenciana en plan de cofradía de pescadores, que es la Comisión Interfederativa, me encargó que profesionalmente le intentara impedir que se pusieran las plataformas y hubo suerte, hubo suerte. Y entonces, en el 2015, en julio de 2015, renunciaron definitivamente a su intención. Bueno, pues, ya está. Lo que pasa es que yo, ¿por qué escribo ahora sobre Egipto, con tanta ley de costas y todo esto? Porque yo soy muy gracioso y entonces estudié también Historia Antigua y Arqueología, y a mí me interesa muchísimo la literatura oriental, entendida como los manuscritos en textos cuneiformes y la cultura y la historia de la espiritualidad del mundo antiguo, especialmente en el Mediterráneo, y todas las novelas que he escrito, casi todas, tienen mucho que ver con el tema este de la espiritualidad primitiva, como le sucede a esta novela. Yo, la verdad, es que no soy un lector de bestseller. Yo no soy un lector de libros que tenga la apariencia externa que tiene el libro este que traigo hoy. Yo ya, digamos que dejé hace un tiempo de interesarme por ese tipo de literatura, que es muy interesante, que yo no la desprecio, que yo no la, digamos que no tengo nada contra ese modo de contar las cosas, pero que yo como lector ya me cansé porque, pese a su indudable interés, pese al indudable interés de que si el faraón se acuesta con la concubina y la concubina se acuesta con el centurión y el esclavo salta la valla y sube al balcón de la princesa en el Nilo, a esas novelas les falta algo, les falta trascendencia. Trascendencia quiere decir que te cambien de sitio, que cuando has terminado la novela o durante el proceso de lectura pues que sientas que te estás elevando a un plano superior o de conciencia o de conocimiento o de lo que tú quieras. Entonces yo cuando terminaba de leer una historia de estas, pues no me sentía ni elevado, ni ennoblecido, ni transportado. Me sentía simplemente entretenido. Bueno, entonces ¿por qué diablos yo vengo aquí ahora a vender una novela de un faraón, que apareció un faraón en la portada? Pues muy fácil, porque esta novela es distinta y diferente y yo creo que sí que tiene trascendencia. Porque es la puesta en escena de una teoría de un muchacho que creo que está estudiando psicología y está empezando ahora, que es Simon Freud, que en 1964 empezó a escribir tres ensayos para intentar demostrar que lo que pasó, lo que cuenta el libro del Éxodo, es decir, los judíos en busca de la tierra prometida, es exactamente lo que sucedió en Egipto, con motivo de la reforma religiosa al faraón Amenofis IV, también llamado Eknatón, en un 1350 a.C. aproximadamente, cuando dejó al margen los dioses tradicionales y antropomorfos de Egipto y se sacó de la manga un dios nuevo, con unas características impensables para la fecha, para la época, que era un dios que no tenía cuerpo, que no tenía forma, se le representaba mediante una pura abstracción, como un disco solar, y sobre todo que era un dios de la bondad, era un dios del amor, y era un dios de la misericordia, y era un dios de la compasión. Y entonces, el faraón, este muchacho, murió antes de los 30 años, la religión de Atón estaba acosada por los sacerdotes de Amón, que dicho sea de paso, ya se distinguían, Amón era muy poderoso, y los sacerdotes de Amón muy poderosos, y dicho sea de paso, ya se distinguían los sacerdotes de Amón por sus aficiones a abusar sexualmente de los niños en los templos, o sea que esto no es nuevo. Allí había unos niños que entraban como bailarines, muy pequeños, muy pequeños, y tal, y pasaba eso. Entonces lo que dice Freud es que a la muerte de Eknatón, muchos seguidores de su religión, y particularmente los judíos, porque los judíos que estaban viviendo en Egipto como esclavos eran los más desfavorecidos, y les venía divinamente, nunca mejor dicho, un dios de la concordia y de la compasión, los judíos y otros seguidores, no judíos supongo, dijeron, necesitamos salir de aquí para continuar con nuestro culto del dios Atón, del dios de la bondad y la compasión, en otro sitio. Y esto tiene una enorme trascendencia cultural y filosófica, porque si este señor tenía razón, eso quiere decir que el dios de los cristianos, hoy, el dios al que le rezamos o al que le rezan, podría haber sido en origen un dios nacido en la mente de aquel chico joven, que por cierto, no quiere decir nada, pero alguna perturbación neurológica parece ser que tenía, por las imágenes que se ven de él, etc. Y esto es lo que hace que la novela se despegue, creo yo, del estándar de una historia sobre Egipto y que no sea una historia más sobre Egipto, sino que es esto, es casi un ensayo. Y ahora, esta novela tiene una dosis de literatura en estado puro, de literatura en estado puro, porque aunque tenía que haber sido tal y como se suponía que era el planteamiento una aventura espiritual, una aventura espiritual sucede en el espíritu, sucede dentro. A mí me salió una aventura, una aventura con viajes, una aventura con amor, una aventura con algo de sexo, con pasión, con incertidumbre, con melodrama también. Y eso lo he introducido dentro de la parte de la novela, que es estrictamente historia, porque esta narración sigue muy, muy, muy fielmente lo que pasó en la corte del faraón Amenófis III y después de Amenófis IV en aquellos años. Ahora bien, también hay una parte de pura invención. Esa parte de pura invención yo la puse ahí para justificar. ¿Cómo es esto de que un joven de pronto piensa en que tiene que haber un dios de esas características que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había en aquel sustrato religioso de la época? Y este es un proceso de iniciación que él tiene que asumir de forma no programada y de forma inesperada con un maestro espiritual que es un hombre sabio, que es un hombre viejo y que le instruye en el interior de una cueva de cristal. Esto es un episodio típico de cuento popular, en la cueva de cristal del reino maravilloso y tal. Y entonces ahí es donde este personaje le instruye sobre un concepto de divinidad que es el que él luego va a plasmar en el dios Atón, que en realidad es una divinidad impersonal. Él lo llama la gran inteligencia universal. Entonces, Maulana es el nombre de este personaje. Este personaje es un personaje inspirado en alguien real. Y ese alguien real es un maestro sufí muerto hace unos años, el maestro Maulana, pero Maulana no es su nombre. Maulana es un apelativo que simplemente significa mi maestro. Bueno, que por lo menos hizo un milagro absolutamente increíble. Y tengo que decir que muy poca gente en el mundo sabe que fue él quien salvó la vida de los mineros que hace unos años se quedaron en Chile atrapados en el fondo de un pozo. Y esto fue así porque de pronto, sin ninguna explicación, porque no la hay, estaban ahí a punto de morir y de pronto vieron que ahí había un hombre. Ese hombre era Maulana, pero sí. Y le llevó un aire que no sabían de dónde salía, según cuentan ellos, un aire tan puro que después cuando le llegó la sonda de tierra les pareció sucio y les pareció enrarecido. Y entonces, este personaje, pues yo consideré que era idóneo darle al viejo maestro sabio las características físicas de Maulana e incluso su nombre. Entonces, resulta que aquí no tengo más remedio yo ahora que referirme a unos hechos todavía más sobrenaturales que lo del pozo de Chile. Porque yo estoy en contacto con, por lo menos con dos sufíes, amigos míos, que están en contacto con él. Y él está muerto, ¿eh? Entonces, espérate que he perdido el hilo. Bueno, no, no he perdido el hilo. Yo cogí y le dije a uno de estos amigos, pídele de mi parte autorización a Maulana para que ponga en la novela un personaje inspirado en su persona. Y me dijo que sí. Y está muerto, ¿eh? Y después le dije, pide autorización a Maulana para que le ponga su nombre. Y dijo que sí y está muerto. Entonces, ahora resulta que yo, personalmente, pues también tengo algo que ver de forma muy inesperada incluso para mí con él, con Maulana. Y esto es porque yo estoy defendiendo un colectivo de personas oprimidas, como me suele suceder en este caso en Cartagena, en el Parque Regional de Calablanque. Es, otra vez, una lucha de los pobres y de los débiles contra los poderosos que intentan pisotearlos. Y es una historia genuina de buenos y malos. Y resulta que uno de estos dos sufíes está viviendo en ese poblado de Calablanque y está padeciendo también en su persona, él y su mujer, los abusos del enemigo, digamos. Y a mí me pasó una cosa, una vez. Yo estaba en Cartagena preparando un juicio que era a la una, a la una, y me di cuenta de que lo tenía muy mal y de que el planteamiento que había hecho yo cuando había contestado la demanda era flojo y empecé a sudar y a preocuparme y entonces le puse un WhatsApp a Guillermo, que es este sufí, y le dije que el tema estaba fatal y que a lo mejor habría que buscar alguna negociación o lo que fuera, etcétera. Unos 45 minutos más tarde, de pronto se me iluminó la mente. Yo estaba mirando los papeles con desesperanza y con impotencia y de pronto vi lo que no había visto hasta ese momento y me di cuenta de que estaba haciendo el tonto y que cómo era posible que no me hubiera fijado en eso. Son temas técnicos del contrato de arrendamiento y del procedimiento. Y entonces fui, hice el juicio, pero ya con un planteamiento más serio y más profesional que el que yo esperaba, y después me fui a tomar el café a Cal Blanque con Guillermo y con su mujer Diana. Y entonces coge Diana y me dice, dice, bueno, yo cuando recibí tu mensaje, que lo recibió ella, pues me preocupé y entré en comunicación con Maulana, repito que está muerto, ¿eh? Entré en comunicación con Maulana y Maulana me dijo que nada, que no me preocupara, que el tema se iba a resolver y tal. Entonces, claro, a mí no hay absolutamente nadie en el mundo que me pueda convencer de que cuando yo experimenté el mensaje de clarividencia súbita y rara, aquella mañana no me lo había mandado él. Y por lo tanto, pues yo también, de esa manera, aunque yo no hablo, no hablo con él, pero sí que hablan con él los otros dos sufíes. Y esa vinculación tan peculiar y tan extraña es la que me hizo pensar en que para esta novela ese maestro tenía que ser él y tenía que portarse como él y decir más o menos, que no es igual, claro, que lo que dice él. Y entonces también aquí hay un episodio de un problema en una mina. Los egipcios extraían esmeraldas en el Sinaí y eran muy conocidas las minas del Sinaí y de otros sitios también, pero bueno, en este caso el Sinaí. Y yo aquí, pues he puesto un episodio en el cual, pues también pasa lo mismo que pasó en Chile, que hay un atasco, que se quedan encerrados, que no pueden respirar, que están asfixiados, y un episodio en el cual aparece este personaje y hace lo mismo que hizo en Chile. Me parecía como una especie de mensaje simpático hacia él. Y este ingrediente también hace que la novela, digamos, que despegue, porque está viva. Hay un personaje que aunque murió, pero realmente es un personaje auténtico, que estaba con nosotros hace un tiempo, y yo creo que la novela con eso vibra. Y para terminar, quiero contar una cosa, que es algo más de qué es esa idea de divinidad en concreto, esa idea de divinidad que el maestro transmitió al alumno. Esa es la idea de divinidad, no de Dios, de divinidad que tengo yo. Y, claro, muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, se piensa que la religión y la ciencia se oponen y son antagónicas. Pero yo, personalmente, he pasado por un proceso en el cual he llegado a convencerme de la innegociable necesidad de existencia de una divinidad a través de la ciencia. Yo no soy científico, claro, pero tengo más de 100 libros sobre nutrición, salud y terapia alternativas en mi casa y he llegado a entender algo del tema de cómo funciona el cuerpo por dentro y del equilibrio tan delicado que hay ahí dentro, como la sopa de hormonas y de enzimas y de lo demás. Es, digamos que el equilibrio es muy fino y no solamente en el cuerpo humano, en el cuerpo de los animales, en el cuerpo de los vegetales y, por supuesto, que los minerales por dentro sabemos que tienen una estructura cristalográfica, que no es casualidad, la mayoría. Entonces, yo cuando estaba en la universidad en primero, en primero que tenemos geografía, decía el de geografía, dice, no, es que se piensa que el origen de la vida fue que había una sopa de aminoácidos primitiva y entonces, pues, cayó un rayo y ese rayo produjo la vida, como el Coca-Cola, ¿no?, la chispa de la vida, o como Frankenstein, algo así. Y yo, después de todo lo que tengo vivido y visto, pienso que eso es una tontada. Eso es una tontada. ¿Por qué? Porque eso, sí, eso podría haber dado lugar a un grumo de moléculas, a una molécula o a un grumo de moléculas, viva, si tú quieres. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la inmensa, incomprensible y extrema y abrumadora precisión de lo que hay dentro de todos los cuerpos, tanto en anatomía, como en fisiología, como en bioquímica. Yo pienso que no se puede pretender, que es tonto el pretender que todo esto es una chorra, que todo esto es una casualidad y que estamos aquí por un error o algo así. Pero tampoco me apunto yo al tema del personaje, al patriarca con una barba blanca y mucho pelo, como Gandalf, el dios de Yahvé y todo eso. No. Yo lo que he querido exponer en el fondo, y ese es el valor de ensayo que tiene la novela, es que existe una gran inteligencia impersonal. Impersonal, ¿eh? Porque no es una persona, no es alguien, no tiene ojos, ni tiene nariz, ni tiene nada, ¿no? Es una gran inteligencia impersonal que nadie puede dudar que está ahí y que está, digamos que muy pasiva, porque no se manifiesta ni se va a manifestar nunca, jamás, en la vida. Pero la podemos percibir a través del control que ejerce sobre cada pequeña y mínima cosa que sucede en el mundo. Desde la forma en la que crece la hierba, hasta la germinación de las semillas, hasta lo que tú quieras. Mira, los médicos, los médicos no saben nada. Los médicos no saben. Jesús, los médicos trabajan, investigan el cuerpo, todavía están dando palos de ciego y trabajando y experimentando mediante el sistema de prueba y error. Y ensayo de doble ciego y vamos a darle esto al paciente para ver si funciona. Y si funciona, pues es que sí y si no, porque todavía la arrogancia del ser humano y la inmensa soberbia y prepotencia del ser humano no ha conseguido diagnosticarse y observarse a sí mismo hasta el extremo de poder decir que yo sé esto cómo funciona y por qué. Y sé lo que hay que hacer para que cada cosa esté en su sitio en cada momento y, por supuesto, para prevenir la enfermedad. Bueno, yo creo que a todos los que habéis querido hoy venir aquí, yo veo que sois muchos, por suerte, os quiero decir que es muy recomendable la lectura de esta novela, porque la parte que tiene de novela a novela, de aventura, es muy de aventura, incluso hay uno o dos pasajes, sobre todo uno, de esta novela, que yo cuando lo escribí, pues mis ojos lloraban de emoción. Cuando lo repasé, mis ojos volvieron a llorar de emoción. Cuando lo repasé por segunda vez, mis ojos también lloraron de emoción. Es imposible pasar por ese fragmento de la novela sin sentir eso, al menos para mí. Yo quisiera que vosotros también lo sintierais cuando la leáis. Y sobre todo lo que he querido conseguir con esta novela es que también podáis experimentar la sensación de que al dejarla habéis conseguido algo más que un rato de entretenimiento y que hayáis alcanzado algo que se pueda parecer a la trascendencia y a la elevación, y a que habéis alcanzado un punto de vuestra conciencia distinto y mucho más interesante. Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si me permites el inciso, eso que te dice tu profesor de geografía, es una teoría de un científico del pasado ruso que intentó demostrar que de la materia inorgánica podía surgir la materia orgánica y por tanto la vida. Pero muchísimos científicos han pretendido renunciar el experimento, investigar y mirar más lejos. Y los más grandes, los noveles de la ciencia, han llegado a decir que no se concibe la estructura de la naturaleza. Es tan compleja, como tú has dicho, tan difícil, tan bien trazado todo, porque estamos diseñados por un diseño gaussi exquisito, que es tan complejo que sólo ha podido ser concebido por una mentalidad suprema. Llamemos de aquí esa mentalidad. Hay un símbolo en la novela que sirve tanto como cualquier otro para eso. El maestro le dice al alumno, le pregunta, a ver, ¿ha visto un árbol? Sí. ¿Ha visto que tiene la copa redondeada? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabe el árbol la longitud que tiene que alcanzar cada rama para conseguir un diseño armónico y redondeado? Y la respuesta es, no lo sabe el árbol, lo sabe la gran inteligencia universal, que es la que lo impone, de eso hasta todo lo que tú quieras, porque no se pueden citar ejemplos porque son trillón, trillón, en todo, en todo. Y ya está. Ahora me transformo yo en perfecta también, donde os lo he hecho. En el fondo todos somos un poco, ¿no? Todos aprendemos de todos. Bueno, sí, como sobre lo que estamos hablando, el contexto que ha dicho ella, ¿no? En la Biblia, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1, en Génesis. Cógete esto y... Ah, no, hostia. Sí, me he parado. Hoy, qué mal que estoy, por Dios. Cógete esto y grábalo ahí. O sea, dilo ahí, para que luego... ¿Ya está? Está... Sí. No, que estaba diciendo que, como estábamos comentando, ¿no?, sobre lo que es un Dios personal para cada uno, un solo Dios, lo que nos han enseñado de pequeños, es como en Abres la Biblia, ¿no?, y en Génesis, capítulo 1, versículo 1, es y Dios creó, ¿no? Sí. De alguna manera es lo que has venido diciendo tú, lo que pasa que, claro, con las teologías y todo lo que nos han enseñado, que más que nada ha sido una teología dogmática, que nos han enfocado hacia un Dios que nos han querido creer y está muy bien el expresar otra manera de ese Dios, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que, mira, hay un fenómeno, hay un fenómeno muy curioso en la historia de las religiones que lo estudió perfectamente bien, Mirce Aliade, que es un rumano que es el gran padre de la historia de las religiones, muerto ya también por desgracia. Es el fenómeno que él llama el Deus otiusus, es el Dios ocioso, el Dios que está tan alto y que es tan majestuoso y está tan lejano que el hombre no puede experimentar la emoción, porque la religión también es emoción. O sea, es que yo creo que hay que distinguir entre la religión, como decía Carl Jung, como éxtasis personal, éxtasis místico, no del otro, el otro también vale, pero... Y el concepto de la divinidad que puede no tener, de hecho, no tiene absolutamente nada que ver con ningún culto. Entonces, lo que él decía era que, por ejemplo, en la religión de Sumer, en la religión de Sumer hay un Dios que es el cielo, se llama Anu, Anu, es un Dios muy elevado, muy majestuoso, muy lejano, lo más parecido que podíamos citar a esto a lo que yo me estaba refiriendo. Entonces, se produce una desconexión afectiva entre los fieles y ese Dios tan alto porque no está, que no está. Y de ahí surge la necesidad de un Dios que esté más cercano, de manera que en Sumer había una asamblea de dioses que se llamaba la Upsuquina, que eran 50 dioses que se peleaban entre ellos y discutían mucho. Uno era el que mandaba más, que era una especie de primer ministro. Digamos que Anu sería el presidente. El presidente de la República Federal Alemana no lo conoce nadie, ni de Israel tampoco. Conoce al primer ministro. Bueno, pues el dios, el Lil, que era el dios del aire y la tormenta, era el gallo del corral, era el macho alfa de la Upsuquina, de la asamblea de los dioses. Y este sí que estaba cercano, entre otras cosas, por una cuestión de comparativas puramente poéticas, si quieres, porque la tormenta la nota y el aire lo nota y el viento lo nota. Era el dios del aire y la tormenta. Y el cielo no, el cielo está allá arriba. Entonces ese fenómeno se produce muy a menudo, con lo cual es comprensible que en los momentos iniciales de la autoconciencia, la autoconciencia sobre todo en el sentido de conciencia de la propia muerte, que es lo que hace que nacen las religiones, se trate de buscar a una dignidad a la que puedas tener cerca y que pueda tener un nombre, que pueda tener unos caracteres antropomorfos. En esta novela hay un debate teológico que sucede en el palacio de la Ciudad Nueva de Aquetatón, en el que un personaje, intentando desacreditar Moisés, el que luego lo lleva, Moisés, pues Moisés es un personaje también en esta novela, intentando desacreditar a los dioses tradicionales de Egipto, todos antropomorfos, pues le pregunta al sumo sacerdote de Amón, que era el máximo valedor de esa tradición, si los dioses tienen culo. ¿Y para qué sirve el culo? Intentando llevarlo al rincón y demostrar que eso es como cuando en el credo se dice, y perdón, no quiero herir ninguna sensibilidad de nadie de los que estáis aquí, pero cuando en el credo se dice, creo en la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de la carne significa que en el cielo tenía que haber baños también para señores y para señoras. Es una visión tanto de la vida del más allá como de la divinidad, muy poco apropiada, pero desde el punto de vista de la emoción, que es la que se necesita también para experimentar el éxtasis místico religioso, y si se puede, pues el cambio del plano de conciencia, sí, hace falta tener un dios al que le puedas poner cara y tal, pero eso no tiene nada que ver con la realidad objetiva. La realidad objetiva es que todo eso son montajes que hemos hecho los hombres para satisfacer nuestra propia necesidad emocional y psicológica y nuestro miedo, y que pensemos que rezarle a Dios, pero no tiene nada que ver con la realidad de cómo funcionan las cosas. ¿Qué más? ¿A ver por allí? ¿Alguien? ¿Juan Luis? Son muy tímidos, muy tímidos. Sí. Bueno. Me gustaría que me subraye en el libro la frase tan emotiva de la que hablo antes. ¿Qué frase? La que le emociono tanto que leí toda. No es una frase, es una situación que yo me la imagino en el cine. Tú sabes que yo he hecho cine, ¿no? Además lo he hecho cine en tu casa, en tu palacio. El Juan Luis es hijo de Marqueses, ¿eh? La que me hace cuatro, ¿no? Y entonces es una situación que se produce que yo cada vez que paso por ahí, por ese pasaje, me lo imagino en la pantalla grande, y si alguna vez eso se hiciera en cine, yo creo que se podían dar garantías de que todo el mundo sacaría el pañuelo en la sala. Todo el mundo, o sea, me estoy poniendo ya a llorar yo también, ¿eh? Solo de imaginarlo. Es lo que sucede en las tres cuartas partes del metraje de la película, digo, de la novela. Es una cosa que sucede a las puertas del palacio de Babilonia. Y ahí, no es una frase, es la situación que se produce. Que es imposible encontrar las lágrimas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sería así como un monstruo ha venido a visitarme? No lo he visto. ¿Ah, no? Bueno. No. Bueno, esto es, no, no, yo como lo he visto, pues no puedo opinar, pero sí, es una situación, es una situación en la que él está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero muy requete mal, está... O sea, esto es un esquema típico también del cuento popular. En el cuento popular siempre el personaje hace un viaje hacia el reino encantado y pasa por el bosque oscuro. Y esto, Bruno Bettelheim, el psicólogo austríaco, dijo que ese relato del cuento popular donde el personaje hace un viaje, ese viaje no es un viaje en el espacio entre A y B, es un viaje en el tiempo entre la adolescencia y la madurez. En ese viaje siempre hay un momento en el cual el personaje está al límite, está hundido, está derrotado y, vamos, se ve que no lo puede conseguir, que está prácticamente destruido. Dicho sea de paso, en otra conferencia, en Peñíscula, en el 2013, ya dije que el cine americano ha copiado el esquema narrativo del cuento popular porque es extraordinariamente eficaz y que esto, esto del personaje que se ve al borde de la destrucción final y se recupera y triunfa, etc., es un elemento que de toda la vida ha sido típico del cuento y que últimamente también es típico del cine de Hollywood porque es copiar el esquema una y otra vez y por eso las películas americanas se parecen tanto unas a otras porque los cuentos populares también se parecen tanto unos a otros. O sea, tú coges a tu hija, como cuando mis hijas eran pequeñas, y tal, te sientas a verle cuentos populares como se debe hacer y te dicen, y cuéntamelo otra vez, y cuéntamelo otra vez y así no les cansa. A los adultos ya nos cansa un poco más el cine, sobre todo cuando es previsible. Los buenos tienen siempre su recompensa y siempre triunfan bien, cosa que la vida realmente todas son las veces. En el cuento popular también es así, ¿eh? Sí, pues digo que es así. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué es así? Es así porque tú te has fijado en que en el cuento popular normalmente el héroe, sí, pero el héroe que hace el camino y que triunfa es el pequeñito de tres. Eso pasa mucho. Es el más pequeño de tres hermanos. El primero lo intenta y fracasa. El segundo intenta y fracasa. Y el tercero lo intenta y funciona. Es un mecanismo subconsciente para reforzar no solamente la autoestima del pequeño, que es el que más la necesita, sino además para, de manera insensible, ir informándole a los niños que hasta que no salgan de casa, con 17 años o lo que sea, igual que ahora, lo mismo que ahora, no van a madurar. Porque no se puede madurar si no se experimenta la dificultad. Y entonces, el hecho de que en el cuento popular siempre triunfe el bien y siempre el chico consiga su objetivo, forma parte de ese truco psicológico. Y eso es un truco psicológico pedagógico, educativo y necesario para la evolución de un niño. No tanto para que nos vengan continuamente con el mismo tema en el cine a los adultos, pero realmente la razón es esa. La conclusión es que hay que enfrentarse a los miedos. La conclusión es que yo, como lo que decía en aquella conferencia, las personas que han experimentado las crisis personales, lo que sería el bosque oscuro en el cuento, son personas valiosas. ¿Sabes por qué? Porque solamente cuando has experimentado el sufrimiento personal y la crisis personal estás capacitado emocionalmente, no teóricamente ni intelectualmente, sino emocionalmente, para empatizar con los otros y para ayudarlos. Y por eso también se dice que en el cuento popular el protagonista es el héroe. Es el héroe porque es el protagonista, pero ahí la palabra héroe tiene una connotación que va más allá porque el héroe es el que ayuda a los demás. El héroe no es el que va al gimnasio y tiene músculos y sacude. No, no. El héroe es lo que define al héroe, es que ayuda a los demás. Y para ayudar a los demás necesitas dos cosas. O sea, primero, estar en condiciones de poder hacerlo, porque incluso porque eres Superman y tienes músculo, o si no, porque eres médico y curas y tal, o eres terapeuta, o lo que sea, o eres psicólogo, o eres abogado. Y luego hace falta también la empatía. O sea, si no lo notas en las tripas, no. Y la gente más plana que yo he conocido en mi vida son las personas que nunca han pasado por ningún problema, que no han experimentado ningún contratiempo. Son personas realmente muy aburridas, que tienen muy poco que aportar y que, bueno, a mí… Son personas que no han vivido. Bueno, es… Porque también no han querido vivir, porque hay gente que tiene contrariedades y se mete como en una burbuja y no les sirve para analizar, para ver, para observar, no para, no para observar. Entonces las pasa, me da igual, físicas o decisiones, accidentes, problemas personales, y no quedan. Y sin embargo hay gente que de cualquier cosa empieza a analizar y empieza a sacar lo bueno. Y veis gente que ha vivido unas situaciones que dices, madre, yo no podía desesperarlas. Y nos ha crecido una valoridad. Sí, positiva. En lo que estamos hablando vendríamos un poco también, ¿verdad?, a la novela y un poco lo que él nos ha dicho, ¿no? Un dios que nos fabricamos, un dios de libertad, un dios que puedes ser o… Lo que pasa es que yo, hay una cosa que no acabo, pero yo es que de historia no tengo ni idea ni de tradición de las religiones, ni de historia de las religiones. Que ese dios que… antiguo, que le dijo el maestro y demás, que era un dios más de libertad, más parecido a ese dios que no tenemos los cristianos. ¿Ese dios estaba en el cielo o estaba en cada uno de nosotros? No. Ese dios no está en ningún sitio. Es que no está en ningún sitio. ¿Era una inteligencia universal? Sí. ¿A la que podías acceder tú como parte de ella o era una inteligencia? No puedes acceder. No puedes acceder. Simplemente puedes beneficiarte de que está ahí. No puedes acceder. Cuando se dice, cuando se dice en un intento de aproximación, de describir la majestad de Dios, que Dios es incognoscible y que está tan lejano y que está tan lejano y a la vez tan cercano, tan alto, este concepto de una gran inteligencia universal impersonal es lo que mejor lo puede definir. Un dios que está en todas partes al mismo tiempo, pero que no está en ninguna, que no lo puede ver, que no, el que está detrás del cielo no tiene ningún trono ya, es, se corresponde mucho con ese concepto de la divinidad impersonal. Pero hay una teoría por aquí, ahora, que si tú puedes contactar con esa inteligencia universal o con esa divinidad superior, tanto en los ámbitos más religiosos, por decirlo así, como en los ámbitos más new age. Entonces, ¿ese Dios también era así o no? ¿O era más divinidad absoluta que lo controlaba todo? Es que no sé, no sé si te refieres al mismo. No, no me refiero al mismo, pero eso que dices tú a mí me da pie para hacer una reflexión, que es que yo creo que aquí casi todos conocéis el libro El Secreto, ¿no? Sí, sí, sí. Estáis por ahí. El Secreto. Entonces, en El Secreto, pues ya sabéis que se trabaja con el universo como se podía trabajar con la divinidad. Y entonces, posiblemente, hay un clic para pasar del concepto no religioso al concepto religioso, que realmente, pues, pero tampoco es tan importante. A mí el libro El Secreto me recuerda un poema de Amado Nervo, un poeta mexicano, que decía, nos es lícito esperarlo todo de la vida. La vida es un río lleno de posibilidades y le da lo mismo, como llenar un odre pequeño que un odre grande. Y esto es como lo que dicen, también, sintonizando con eso, que a las estrellas no les cuesta trabajo, esfuerzo brillar, ni a la hierba les cuesta esfuerzo crecer, que es la abundancia manifestada en el mundo. Y esa abundancia manifestada en el mundo es esa inteligencia universal. Y posiblemente sí que hay una forma de conectar, porque hay gente que lo ha experimentado y que le ha funcionado todas estas cosas que nos cuentan en el libro, en El Secreto. Es todo muy interesante. Y luego también es curioso porque cuando practicas la autohipnosis, es que hay una tercera entidad, aparte del universo y la divinidad universal, hay una tercera entidad, que es el subconsciente. Es muy curioso comprobar cómo las instrucciones y las condiciones que da el libro, El Secreto, de cómo te tienes que dirigir al universo, coinciden punto por punto con las condiciones y las instrucciones que te dan los manuales de autohipnosis para autohipnotizarte tú y dirigirte a tu propio subconsciente. Básicamente la prohibición de la negación. La prohibición de la negación. Porque si tú le dices al universo, yo no quiero que pase esto, va a pasar. Pues si tú le dices a tu subconsciente, en una autohipnosis, si no quiero, no sé qué, va a pasar, o te va a pasar dentro de tu cuerpo. Entonces ahí hay mucho por investigar, ¿eh? Por eso dicen que el subconsciente es muy traicionero, porque siempre hace lo contrario de lo que es. Fíjate si el subconsciente será traicionero, que hay gente que dice, a mí por ejemplo, yo he conocido, he tenido contacto con los cátaros, y los cátaros dicen que ellos duermen muy poco porque el alma durante la noche experimenta un vuelo astral y se contamina con presencia de indebida y por eso duermen poquísimo. Y entonces yo eso no lo creo, pero yo ya no lo creía de fábrica. Pero es que resulta que una noche soñé una cosa que ya me confirmó que eso era imposible. Es que conocéis a Vicente Boluda, que es una de las fortunas más grandes de España, que fue presidente del Real Madrid, pues yo a ese tipo lo conocía. Y una vez soñé que estaba haciendo sexo con él en la cama, y eso ya para mí fue la certificación de que no hay nada que tenga que ver con la realidad, ni astral, ni nada. Porque eso sí que no. Eso sí que no. ¿Alguna preguntita más? ¿Os va a gustar la novela, eh? Es que se me va la vista por allá, porque hay más gente. ¿Os va a gustar la novela? Seguro que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Voy a poner aquí otra, me meto por la boca, otra cinta, otra banda. Muchas gracias. 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 Gracias.